El partido republicano enfrenta algunos problemas, sobre todo por el candidato más polémico, Donald Trump. Hoy, Noticias 34, Atlanta, tu canal de la política, conversamos con un representante de la Tolda Roja acerca de este tema. Querina Parisi se encuentra en nuestros estudios para darnos más detalles. Adelante, Querina. Gracias, Giancarlo. A pesar de liderar las encuestas, Donald Trump aparentemente no es muy popular entre parte de los simpatizantes del Partido Rojo. Es por esto que invitan a la comunidad a votar. Como el diálogo más negativo de la última década, catalogan representantes desde los jóvenes republicanos de Georgia el discurso del candidato Donald Trump. Agregan que por esto tienen una gran tarea en la recta final hacia las primarias a realizarse en Georgia el próximo mes de marzo. Trump, como candidato, no necesariamente comparte asuntos y posiciones que son del partido republicano. En muchos casos se reconocen como puntos de vista populistas. Y en ciertos casos, como nosotros hispanos, venimos de países que tienen dictadores. No es una palabra tan rara para utilizar cuando está uno compartiendo el mensaje de Trump. Y eso sí, por supuesto, afecta muchísimo a la candidatura de los demás individuos en esta carrera. Afirma que como joven latino perteneciente al Partido Rojo defiende una reforma migratoria. Y está seguro que dentro de esta misma agrupación política, las nuevas generaciones apoyan a la comunidad migrante en Estados Unidos, muy contrario a lo que se da a entender en la opinión pública. Es bien importante un diálogo positivo acerca de la reforma migratoria. Aunque yo tengo una opinión más conservadora de cómo deberíamos llegar allí, hay personas en nuestro partido como Donald Trump, que ahorita se identifica como republicano y no siempre ha sido. Él tiene un punto de vista bien extremista. Georgia se ha unido a otros estados del sur para la celebración simultánea de las elecciones primarias, lo que convierte al estado en una región importante para los resultados electorales. Somos una población creciendo y que nos deberían poner atención. La lástima es que no nos registramos si no salimos a votar. Si nosotros siempre saliéramos a votar y si votáramos como una base unida, tuviéramos muchísima influencia en estas elecciones que tampoco de la población en general llega a participar. También los jóvenes republicanos de Georgia aseguran que buscan combatir la imagen negativa de los inmigrantes, manteniendo a la comunidad informada. El último día para inscribirse en el registro electoral para votar en las primarias es el primero de febrero. Recordemos que en Georgia este proceso de elección es abierto, por lo que pueden sufragar todas aquellas personas así no estén inscritos en ningún partido político. Muchas gracias Karina y si necesita información adicional acerca del proceso electoral y cómo puede participar, puede ingresar a la página que ve en su pantalla. La organización Galeo ofrece ayuda también en español.